You and I, no one else, nothing else but you I, no one else, nothing else but you I, I, I got a mistake to do with that I, I got a mistake to do with that Thank you Thank you ¡Muchas gracias! Y que no queremos, porque queremos una Europa para los pueblos, queremos una Europa solidaria, queremos una Europa en cada uno, porque ninguna persona es ilegal, para todos los refugiados del mundo, para todos los inmigrantes del mundo, ninguna persona es ilegal. ¡Gracias! 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 Y ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!